...de producción con Itaí Hackman, uno de los jóvenes candidatos en estas elecciones. Y realmente poner en discusión la necesidad de avanzar en una democracia más participativa y con instituciones que realmente tienen que actualizarse y modernizarse incluso en relación a las nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo obviamente cuestionando lo que para nosotros son los principales problemas que tiene hoy la lógica de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una lógica que ha ensanchado la desigualdad geográfica y social en nuestra ciudad, en donde no es posible hoy que en una ciudad como Buenos Aires, con los recursos que tiene, con un producto similar al que tienen algunos países europeos, no pueda garantizar el acceso a la vivienda, una educación de calidad, un sistema de salud que permita un acceso igualitario para toda la población, que no va a proteger, por ejemplo, los derechos de los inquilinos, que hoy son un tercio de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ayer pudimos presentar Unidad Porteña, que es un espacio nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora Buenos Aires va a ser parte de Unidad Porteña. La verdad que estamos muy entusiasmados. Es un espacio con mucha amplitud, donde convergen distintos sectores, partidos de la Ciudad de Buenos Aires, agrupaciones, referentes sociales, sindicales, culturales. El espacio es un espacio muy amplio, que tiene por objetivo, en principio en estas elecciones, poder enfrentar al Gobierno Nacional, poder plantarse en la Ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo tiene también por objetivo empezar a caminar y a transitar un camino de cara al 2019 y construirse como alternativa real al PRO.